bien señoras buenas tardes hoy ya tenemos que mandar el cuerpito de la muñequita porta playa higiénica bueno hoy día vamos ya hemos cortado ayer hoy debemos de impanar y coser como les decía mi máquina se ha logrado pero ya la arreglé entonces ahora el cuerpito el cuerpito como van a hacer el cuerpito les he mandado una pieza este es el cuerpito se acuerdan este el cuerpito ya corte miren listo listo dice yo les mandé una línea acá en su molde ustedes tienen una línea hasta ahí me van a ir banar así como hecho yo aquí en el cuerpito este es el cuerpito del cuello de la parte de aquí hacia abajo y van a como yo lo he hecho miren ya lo iba nada yo ya para que ustedes se den cuenta lo irbana ya para el lado donde está más bultoso ya está más como una barriguita ya como la barriguita y ustedes sirvan en el molde que les he mandado recuerden tienen una línea y hasta ahí más o menos cuánto mide si se olvidan dónde van a van a medir por ver a ver miren de la del cuerpito de la parte de la barriguita a este lado de la barriguita donde está más no ustedes miden del cuello hacia abajo 5 centímetros y van a 5 centímetros y van a esta parte y luego lo dejan ahí luego en la parte de atrás buscan el molde que dice ensanche parte de espalda parte de atrás mensaje esta es la parte de adelante pero nos van para atrás y buscan les dije una pieza y ya lo he cosido desde desde el inicio del cuello unen un lado un lado de este lado del molde del así como lo he hecho yo miren hasta la esquina esto va a un lado del cuerpo así como lo he hecho yo miren aquí ya lo irbanado está a un lado nada y hasta donde llegue sin jalar y luego hacen el otro lado del cuerpo y ahí eso va el ensanche miren ahí así de esta forma como está ya lo irbanado no van a jalar nada desde la esquina del cuello hasta donde llegue sin jalar sin altes me ponen el ensanche de la parte de atrás ya listo hasta aquí miren cómo llega luego queda toda esta parte abierta que va a ir aquí en esta parte que ha quedado ustedes me ponen el ensanche de la parte de adelante que dice tela doble se acuerdan que les puse de esta parte aquí dice tela doble listo ahí ustedes que van a hacer ahora ya lo he cortado yo y van a coser desde esta esquina que hemos hilvanado y un lado no un lado todito va hasta hasta que miren cómo da hasta este lado ya y luego terminan ahí y empiezan al otro lado pero vamos a ir hilvanando vamos a hilvanar para que ustedes se den cuenta que así es el cuerpito vamos a empezar a entonces hilvanar ya para que ustedes vean que si es verdad lo que les digo entonces hilvanamos ya los cinco que han hilvanado ahora empezamos de aquí vamos a ir mandando hilvanando la el ensanche de la parte delantera con la parte del cuerpo porque ya hemos hecho la parte de atrás listo y así van a ir dando la vuelta le dan van dando forma y así y justo llega también ahí y me llevas me llega y sigo hilvanando a este lado como ya llegué a la punta me paso para este lado de aquí y voy a hacer el mismo procedimiento miren cómo me está quedando así debe quedarles ya miren este lado todito va a encajar también a este lado de aquí y así ya tenemos el cuerpito nada más eso es ya listo bien señores ya lo hilvaná todito miren esta es la parte de la parte de atrás no y la parte de adelante queda de 5 centímetros me hilvanan del cuello es abajo las dos piezas del cuerpo y lo dejan y luego empiezan a abordar a hilvanar la parte de la espalda el ensanche desde la esquina del cuello hasta donde de hacia abajo sin jalar me hilvanan los dos lados les debe quedar así y luego recién el hilvanan la parte delantera del ensanche que esté la doble no que es de lado y desde la esquina que han dejado de los cinco hacia al lado y les va a dar miren ahí exacto da eso hace de que miren su muñequita quede así su esté echada cuellito hacia abajo usted es echada y su pancita esto va a ser acá como que está de pancita echada ya entonces hace por eso es que el ensanche más grande va arriba y debe quedarles así para que porque ella está echada en la caja listo así les debe quedar de este hilvanado yo lo voy a coser ahora señores este aquí están las piernitas bueno yo lo hago así yo lo siempre corto así porque para mí es más fácil voy a coserlo así de corrido y luego recién lo corto me olvidé a mandarles las plantitas las plantitas de las piernitas que van acá son estas plantitas estas plantitas las van a sacar de la plantita del zapato ya de la plantita del zapato le ponen a su muñeca al veluz también como planta de del pie de la piernita listo y digo de igual manera me hacen la mano yo lo hago así como cuando son piezas pequeñas saco así claro que pierdo tela pero me gusta sacarlo así para que después yo pueda coser coso y recién ya lo acá lo irbanado y recién yo lo corto ya con la tijera ya entonces ustedes van a cerrar todo todo lo van a cerrar todo lo cierran y luego después me van a hacer un piquete aquí así como siempre ustedes ya saben lo que saben un piquete agarrando las dos manitos ya saben piquete aquí y piquete acá para el relleno para el relleno ya entonces me cierran toda la manito la piernita igual lo cierran ponen la plantita y cierran toda la pierna y luego van a hacer también su piquete a este lado su piquete a este lado ya así pues no ustedes ya saben un piquete acá y el otro piquete aquí y ya está pero una vez para el relleno listo y la carita que es todo el círculo y la carita que es todo el círculo y le hacen su luego cosen y para voltear le hacen un piquete aquí como está aquí y por ahí voltean porque lleva pelito y no se va a notar y luego el vestido que ya saben como les explique listo entonces por ahí ya debemos terminar de coser y mañana rellenamos y cambiamos la muñequita